Ricardo. Ricardo, ¿de qué parte del Ecuador eres? De Ambato. Bueno, envía saludos a Ambato. Pues, un saludo para todo Ambato y que... Que se la pasen bien. Y que se la pasen bien. A tu familia, a tu abuelo, ¿no? Le envía saludos. Pues, envío saludos a mi abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? María. ¿A tus tíos? A mis tíos. Tío Boasión, Tío Polo y ya nada más. Y diles que les quiere mucho. Les quiero mucho y les mando muchos saludos. Y dile que vas a ir muy pronto al Ecuador. Y voy a ir muy pronto al Ecuador. Ok, gracias. 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 Ya. Gracias.